Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor o la Virgen de la Candelaria. Le damos gracias a nuestro Dios por ser luz para nosotros. Saludamos a la emisora 100.0 de la Policía Metropolitana de Bagué. Colocamos en manos del Señor nuestra familia. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 y siguientes. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Y todo primogénito varón será consagrado al Señor. Había un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo fue al templo cuando entraban al niño Jesús, sus padres para cumplir con la ley prevista por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué bendición tan grande poder tener al Señor, que es la luz para nosotros. Él se convierte en esa alegría de poderlo llevar para que nosotros nos sintamos luz también para los demás. Que nosotros siempre sintamos que Él nos acompaña, nos bendice, nos cuida, nos ilumina y nos llena de su gracia. Que sintamos la alegría de sentirnos amados por el Señor cada día. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.